Bien, entonces partimos de repo básico del módulo, actualice varias cosillas aquí, decía, cosas a tener en cuenta, nada, el ejemplo básico de Compose que era el de distintas pantallas, teníamos dos, el Activity separadas y luego con navegación, en el de navegación simplemente estaba el ejemplo que tenía de Lazy Column, ese los traje porque añadí otros de Lazy List en general, ahí también se usa Lazy Row y tal, y podéis echarle un ojo, en principio creo que se entienden bastante bien que es como manejar, como hacer lo básico de Lazy List, Lazy Column, algunos detalles sobre los paddings, más los elementos gráficos, que no es lo que más importancia va a tener, el lío va a ser el manejar el estado, que ahí es donde entra por ejemplo el ejemplo del chat, el proyecto de chat que tenía su chicha, sobre todo con esto de las esquinas, de los mensajes, que ya volveremos sobre ello, bien, luego, cambié el nombre de esto, pero es el que ya había de ejemplos de estado, con una única diferencia que los ejemplos de contadores, que era el primer proyecto que he propuesto, de los dos contadores y el contador global, como ya había varias versiones, teníamos cuatro versiones, lo separé y entonces los proyectos que estoy proponiendo ahora, que propuse así con tiempo para trabajar, los estoy separando, y aquí nos quedan los de ejemplo de Compose, bien, y aquí añadí algunas cosas, que vienen de el... ya lo tenía abierto, las cosas, parte de las cosas que estuve añadiendo vienen, y os recomiendo que tengáis en cuenta, de este code lab oficial de Android, que es en el que me estuve basando para lo siguiente que vamos a ver, y el paso a ViewModel, tenéis el link en el habla virtual, y quien tenga problemas con el inglés, hay aquí una traducción, español de América Latina, que bueno, algunas de las cosas que traduce, en algunos términos me parecen un poco raras y curiosas, pero no sé cuánto es Google Translator y cuánto se revisó, pero se entiende, así que con eso vale. El vídeo sí que, el que quiera, se lo va a tener que comer en... está bastante bien, explica todo, tiene sus títulos en inglés, eso sí, y uno, y el chico este, que es el que más controla, es de Madrid, así que tiene un acentáculo aquí importante, así que se lo entiende relativamente bien también, que es uno de los que trabajó en rehacer las guías de arquitectura de Android recientemente, que ha cambiado bastante la historia, a ver cuánto nos metemos en ello. Bien, entonces, algunas de las cosas que están aquí, las incorporé, que ya venían incorporadas de antes. Añadí aquí en el proyecto, aquí tengo abierto el este, ¿vale? El que estaba diciendo, el de State, que es donde voy a ir acumulando los ejemplos básicos de el uso de la API MutableState, y de ahí pasaremos, ya digo, a Bimodel, y ahora comento sobre eso. Entonces, añadí aquí un ejemplo cero, realmente ya antes teníamos en ejemplo uno, me parece, o uno B, en uno B ya está el link, también lo tenéis aquí, ¿vale? De CodeLaveste. Este ejemplo uno ya estaba desde enero y tal, y ya lo había sacado de aquí, que es sobre el StateHoysting, ¿vale? Aquí era cuando hablaba del StateFullCounter y el StatelessCounter. Lo de tener una función Composable solo con la parte gráfica, que sea de esta manera reutilizable, ¿vale? Y sacar el StateHoysting para manejar el estado por separado. Esto lo tenemos más o menos visto, ¿no? O sea, esto es, el estado lo gestiono por un lado, y aquí tengo este contador. ¿Qué nos permite eso? Luego vuelvo a contarlo, pero ya que esta parte la tenía. Esto nos permite que ahora mismo, aquí puedo tener, esto es un contador genérico que puede contar un tipo de cosa u otra. Tengo aquí esta variable, yo podría tener este StateFullCounter y otro. Los dos, meterlos dentro de una column, por ejemplo, ¿vale? Y uno que realmente reciba cuenta uno y tener otra cuenta dos. ¿Vale? Esto que estoy haciendo a modo de borrador, que no lo voy a hacer ahora, lo tenéis, me parece, en el... En el ejemplo E, que también añadí, me parece, aquí. Aquí se ejemplifica diciendo, tengo una cuenta de vasos de agua y una cuenta de vasos de zumo. Y dentro de una column, ¿vale? A ver, de hecho voy a ir ejecutando esto para verlo. Puedo meter StainlessCounter de agua, StainlessCounter de zumo. La gracia de esto es, la misma pieza la puedo reutilizar para estados distintos, para variables de distinto tipo. Pero el elemento gráfico está totalmente desacoplado del estado para poder ser reutilizado y testeado independientemente. ¿Sí? Bien, como siempre, al final se reducen los principios básicos de modularidad. Esto... esto no es. Esto no es, está cargando. Bien. Ahora, añadí ejemplo cero y estos distintos casos que llamo aquí, que son básicamente distintos botones, son los primeros pasos. Aquí está, en estos ejemplos, hecho muy paso a paso. Y todo comentado, lo mismo que cuentan en el Codelab. Lo que no quita que yo mismo, al propio Codelab, le di varias vueltas y creo que es útil, ¿vale? Y también por el tema de jugar con las landas. No está de más que veáis los pasos. Quien va a tener dificultades con esto. Aquí estoy volviendo al principio lo que llevamos viendo el mes pasado, ¿eh? O los dos meses que llevamos. Si esto carga, lo podremos ejecutar. Entonces, ¿por qué empezamos? Lo más sencillo. Un botón, ¿vale? Con onClick. En onClick incrementamos una variable y el contenido del botón tiene esa variable. Y esa variable la definimos aquí. ¿Qué va a pasar cuando yo ejecute esto y haga clic en el botón? Pregunto. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este botón, yo hago clic en él y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque yo, porque esto es una variable normal dentro de una función Composable que no retiene el estado. Recordamos. Por eso usábamos el famoso, los estados mutables y el remember. Ni siquiera el remember vamos a llegar después. ¿Vale? La base es que esto no funciona. Esto no funciona porque Compose no detecta que modificar esta variable sea una modificación de estado. Porque diferencia dos cosas. Una cosa son las variables para cuando yo compongo. Sí, cuando yo compongo es cuando yo llamo la función por primera vez. ¿Vale? Yo sigo el ciclo de vida, estoy en el, bueno, en la MainActivity, onCreate, se ejecuta la navegación. La navegación abre automáticamente la StartDestination que es MainScreen. MainScreen llama a este método MainScreen. Tengo los botones, ejecuté el ejemplo 0. Entonces en un clic navego a, aquí a ScreenEjemplo 0. Bueno, en Navigation, esto iba a tener que ser más rápido. Me lleva a Ejemplo 0. Y aquí tengo una column con botones efectivamente. ¿Vale? Entonces, me crea una columna y me pone esos botones. Caso 1 es el primer botón. Es una función Composable que crea este botón. Bien. Cuando yo, cuando pasa eso, llega un momento en el que se ejecuta esta línea. Count vale 0. Y yo ejecuto este botón. Y aquí tengo una lambda que incrementa Count. ¿Vale? Pero no le estoy diciendo en ningún momento que tenga que re-llamarse al método para volver a crear el botón. Entonces, ¿cuál es la historia? El botón ya se creó con este texto con el valor 0. Muy bien. Yo estoy incrementando esta variable. Pues se está incrementando por debajo. Supongo. La verdad es que, me imagino que en algún sitio estará de la memoria y se estará incrementando. Es un poco raro eso. ¿Eh? Es un poco raro. No tiene salida por pantalla. No es útil. Pero, a ver, esto responde a las ventajas que también nos da el paradigma, bueno, eso, de programar así, el paradigma funcional, que son las otras que ya vimos, de Compose. Compose aporta ventajas. Pero tiene el problema propio de, claro, en general, la programación funcional nos aporta ventajas en muchas cosas, evitando los peligros de los side effects, que ya tiene un nombre con connotación negativa, de efectos secundarios. Pero es que hay cosas que son inherentemente efectos secundarios. El estado es un efecto secundario. Una variable de estado que indica cómo están las cosas, un almacenar en base de datos, un fichero, todo eso son inherentemente efectos secundarios. Por eso la diferencia entre estado e interfaz gráfica. Lo primero que tenemos que entender son las variables que definen el estado. El estado es cualquier modificación que haya en nuestro programa. Entonces, yo tengo esa variable. ¿Cuál es el problema? Que esa variable, cuando yo la modifique, automáticamente tiene que recomponerse esta función, tiene que llamarse a ella. Aquí es donde entra el concepto de la programación reactiva. Nuestro programa tiene que reaccionar ante esas modificaciones de estado. Detectar automáticamente una modificación de estado y recomponerse. Y eso es lo que está programado por debajo en Compose. Compose nos extrae de eso. Nosotros no tenemos que decirle cuando, oye, vuélvete a repintar. Se repinta solo cuando se modifica un estado. Pero para eso hay que indicarle qué cosas son estado, porque yo puede que use variables para cosas intermedias, como he usado siempre. Meto una variable aquí porque quiero, mi código es más legible, si meto una variable aquí y luego la pongo a otro lado en lugar de no usar variables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una variable y una variable de estado? Pues que yo use algo como la API de un estado mutable. State y MutableState. State es para manejar estados. La verdad es que no se basa todo ese paso, porque no sé en qué caso quieres un estado que no sea mutable. Por la gracia, precisamente, que se pueda modificar. No lo sé. Existe una API para estados. Hay un montón de pasos aquí que tenemos que, ya hay bastantes, meterse en esto. Bien, entonces, tenemos una API, una librería específica para gestionar estados. ¿Qué pasa? MutableState, ¿por qué lo usamos? Porque por debajo ya tiene unos métodos y unas historias que automáticamente van a decir, ah, lo que has modificado no es una variable cualquiera, es una variable de estado. Por tanto, tengo que recomponer la función en donde estoy definido. Donde yo tengo definida esta variable count, si este estado se modifica, si esto pasa de cero a otra cosa, automáticamente se rellama a esta función donde estaba. Vale, que esto lo podemos ver, por cierto, en el layout inspector. Ahora voy a ello. Ahora lo comento, ahora lo comento. Vale, entonces, aquí también podéis echar a veces un ojo. Que bueno, esto es interesante cuando metes un if, algo que no se muestra. Aquí tenemos el esquema de las funciones composable y cómo se llaman entre sí. Bueno, de hecho, uf, esto es lo del tema, no, perdón. La columna nos interesa desde la column, vale. En la column, yo aquí tengo los casos, vale. Si yo tuviera lo clásico, ya lo habéis hecho, ¿no? En el contador o donde lo hemos hecho. Bueno, en algún momento hemos hecho meter una función composable dentro de un if. De manera que solo si se cumple una condición del estado se muestra o no. Ahí en el layout inspector podríais ver cuándo está y cuándo no en función del estado. La de la fecha, por ejemplo, sí, en el chat. Correcto. Bien, ¿por qué sale esto aquí? Esta parte... Tenéis aquí layout inspector, el inspector de layout de interfaces. Bueno, no sé cómo traducir layout, la verdad. Sí, ya. No tiene su connotación tampoco. Bueno, no hay una forma buena. Entonces, ¿por qué esto sale así? Sí, esta parte no... Ahora, disclaimer, esto no es información oficial. No lo sé, tengo mi hipótesis. Es un error, digamos, suficientemente importante en cuanto a que... Esto realmente nos lo está avisando el IDE. Vale, el IDE nos adelanta, a ver, históricamente. Cuando vemos algo en rojo normalmente es un error de compilación. El IDE lo que nos está detectando es esto. Cuando lo compiles va a petar. Vale. ¿Qué pasa? Yo entiendo que a día de hoy esto se lleva más allá. Hay cosas que el IDE es suficientemente inteligente para decir. Esto, pese a que no va a petar, no tiene sentido hacerlo así. Y entonces, alguien ha programado que detecta automáticamente y te salga un aviso de error diciendo, te estás creando un objeto de estado durante una composición sin usar remember. Te está diciendo básicamente, no tiene sentido que hagas esto sin no usar remember. Es lo que me está diciendo. ¿Vale? Pero, de hecho... Mira, y ahora hasta menta un poco una duda porque creo que algún ejemplo de... Aún no se puede hacer sin remen... No, 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 claro, es esto. Nah, ahora me acabo de quedar yo con alguna duda sobre eso. Pero bueno, básicamente me lo está detectando como un error, pero se da la casualidad de que no es estrictamente un error de compilación. Así que va a funcionar. Este es el matiz. El IDE me está diciendo, esto no es solo un warning, sino que es un error porque no lo debes hacer. Visualmente te lo pongo como un error de compilación, pero no es un error de compilación. Es simplemente una cosa que es una práctica que no debes hacer. ¿Eh? Una pretensión. Pero una pretensión normalmente te la ponen amarillo y es un warning. Por eso el matiz. Entiendo que lo que llama la atención... Claro, lo que llama la atención es que estamos viendo algo rojo que está ejecutándose. Y eso es nuevo. Pero bueno, entonces como detalle diría que yo entiendo que es eso. Que simplemente es algo que han decidido los programadores del IDE programarlo así. Decirle, pues no hagas esto. Pero funciona. Entonces, yo me voy al caso 2. Y de hecho el caso 2 funciona. Me da el error, pero funciona. Problema que tiene este caso 2. Que, de hecho... Tengo remember que para probar remember es verdad que no lo... ¿Cuándo fallaría? Pues esto sería interesante a lo mejor tener una lazy list o algo que perdiera el foco de aquí. Yo creo que si bajáramos demasiado y ciéramos scroll en una lista muy grande... Al volver creo que sí. Claro, no mantendría listado porque no tiene un remember. Ese es el problema. Lo que pasa es que ves esa casuística y no la contemplé. Este sí que se mantiene cuando giras. No. Uy, espera. No, también... No, 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 no. No, no. No. Se pierde, pero es verdad que con un remember también se perdería. Creo que se pierde más... No se pierde... Lo que quiero decir es que no se pierde solo con esto. Se perdería con otras cosas que no podemos testear ahora mismo. ¿Vale? Entonces, es todavía peor. Es lo que quiero decir. Pero bueno. Para lo básico nos funciona. ¿Vale? No sé si giré para el sitio correcto. Creo que... No sé. Ah, sí. La cámara está ahí. Vale. Entonces, siguiente paso. Ah, vale. Sí, no. De hecho, perdón. Aquí dejé un todo yo que ni siquiera... No tengo claro por qué este caso funciona y no el siguiente. ¿Vale? En este falla. La diferencia es que aquí tengo esto todo dentro de un row y aquí hago una lectura del texto aquí. ¿Cuál es la historia? En este... Sí, perdón. En este caso... Claro, es que esto... Aquí estoy metido en más detalle de lo que explican en el Codelab. Quise probarlo. En este caso, lo que sospecho que está pasando es que realmente solo se está recomponiendo el button porque lo que... Tanto la modificación como la lectura están internas al scope del button. El text este está dentro del button. Entonces, las modificaciones del estado, los accesos al estado, porque un get también hace que se recomponga. ¿Vale? Porque un get puede... Quiero decir... Aquí el texto se está modificando. O sea, yo cuando count se modifica, este text se tiene que recomponer. La historia es... No, de hecho, mira. De hecho, creo que lo estoy... Según lo estoy diciendo, me está quedando más claro. ¿Vale? Te pasa. Creo que la historia es que aquí lo único que se recompone es el text y no es la función entera. Por eso funciona. Porque yo modifico count, pero no se vuelva a llamar a la función, con lo cual no vuelva a pasar por esta línea y no se vuelva a inicializar cero. Entonces, el valor de count sí que se mantiene siempre que solo se recomponga el text. ¿Qué pasa cuando giro? Que cuando giro ya no es que se recomponga todo. Es que se está pasando por un destroy la activity entera. No solo estoy recomponiendo funciones composable. Es que la activity se está destruyendo y volviéndose a crear. ¿Vale? Entonces, ahí ya no hay duda. Ahí sí que se recompone todo por narices. Bien. Entonces, aquí solo se recompone el text. La diferencia es que aquí el text lo pongo fuera del button. Que aún así podría recomponerse solo el row y ahí es donde está un poco mi duda. Pero sospecho que debe tener que ver con dónde se hace la modificación. Que entiendo que la modificación se está haciendo en la misma jerarquía que el text. Vale, ya digo. Esto no lo tengo del todo claro, pero estoy bastante seguro que los tiros van por ahí. Aquí, como yo modifico el value en este button y este button está en la misma jerarquía. Se ve, por algún motivo se está recomponiendo la función entera. ¿Vale? Que creo que tiene que ver con eso, con la jerarquía de layouts. Estoy bastante seguro de ello. Pero no sé si voy a explicar exactamente en qué caso sí y dónde forzar el límite entre el ejemplo anterior y el otro. ¿Vale? Por eso digo. Pero fijaos que usamos lo mismo. Entonces, ¿a dónde voy? Que el caso es que este funciona y este ya no funciona. Que tiene el texto externo. Pero no funciona tampoco dentro. ¿Vale? Este botón es idéntico a este. Solo que le he añadido un text. Y ya con eso no funciona. Ya solo con eso ya vemos que es mala idea hacerlo así. Vale. Y que nos hace falta más cosas. Bien. Por ahora nos quedamos un poco con eso. Bucear ya más. Oye, que tenga ganas. Pero falta un poco de documentación que no les da tiempo a eso ya los que lo hacen. ¿Vale? Entonces, ¿a qué pasamos? ¿Cómo hay que hacerlo? Esto ya no suena más. Le metemos un remember y ya nos va a guardar ese estado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace esto? Ahora, la función se recompone. Y va a ser lo mismo de antes. ¿Cuál era el problema que teníamos aquí? Que se recompone la función entera. Pasa por esta línea. Y esta línea lo que hace es volver a reinicializar a cero. El remember no se evita hacer eso. Remember está pensado precisamente para que cuando llega aquí va a reinicializar esto. Pero dice, ay no, espera, que esto está dentro de un remember. Entonces, el remember lo ha guardado en otra posición de memoria. En otro sitio. Como si fuera una variable global. Que de hecho funcionaría también una variable global. Y ayer debatíamos hasta qué punto es tan mala idea. Porque la verdad es que muchos de estos problemas, metes una variable global, se soluciona. Pero nadie usa variables globales si estás sumado, que es una muy mala idea. ¿Vale? Y cuando ya ves un patrón bien montado, como con un biomodel, ya te das cuenta que no la necesitas. Eh, más adelante volvemos a discutirlos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que el remember ya no va a reinicializar a cero porque va a recordar el valor que tenía antes. Para eso vale remember. Estoy pasando otra vez por esta misma línea, pero no reinicializo a cero. Sino que recupero el valor que había antes. ¿Vale? Y ya nos vamos acercando a lo que funciona. Esto es el caso cuatro, que es este de aquí, que sí que funciona. Este no funcionaba. Este con remember sí. Problema, que si lo giro, este lo voy a perder porque es remember a seca. Si no es remember savable. Hay otro problema. Cuando yo uso remember, lo que estoy realmente es creando una clase envoltorio del estado mutable. Lo estoy encapsulando dentro de otra clase. ¿Vale? Como el integer con el int. O este tipo. O clase envoltorio, una clase... Bien. Pero el remember en este caso, ¿qué es lo que hay? El remember está creando este valor mutable en vez de setar directamente en esta variable lo que está es dentro de un objeto... Almacenando el valor. Que almacena el valor y que tiene unos métodos para gestionarlo y mantener su persistencia. Eso me obliga a hacer esto. Fijaos. Ya no incremento count. Incremento el atributo, la propiedad value dentro de count. ¿Por qué? Porque count no es un mutable state of. Count es el remember de ese mutable... Bueno. De hecho, sí. Es un mutable state igual. Pero aquí el tipo... Bueno. Por el hecho de usar el remember... A ver si lo estoy diciendo bien. No. Aquí me estoy colando. Perdón. Eso es por el mutable state. El mutable state está... Es el estado mutable el que está encapsulando el int. Por eso aquí ya venía accediendo no a count. Volvemos un momento atrás. Me lo estaba diciendo mal. Aquí yo tengo una variable normal e incremento la variable count, que es un integer. Aquí la variable ya no es un integer. Es un estado mutable de un integer. Entonces lo que incremento es el valor de count. Count es de tipo mutable state. Value es de tipo int. Bueno. En este caso me dice t porque es el genérico que yo le haya metido. La t sería la que hubiera aquí. En este caso un int. Entonces para todos estos uso value. Y aquí es donde entra nuestra amiga la delegación. El patrón delegate... Delegator... Delegation... No estoy seguro. La delegación... Tengo un ejemplito ahí en los ejemplos de Kotlin, que igual pues otro día lo comento. No sé si hay un vídeo del año pasado explicándolo. Es muy básico lo que pasa es que aún así hay un salto. Vale. Pero bueno. El patrón delegation lo que hace es programar que dentro de esto, de count, cuando yo modifico count, automáticamente diga, no estás modificando count, estás modificando el valor del mutable state of. O sea, la gestión de eso la delego a través de remember. Y eso es lo que me hace el buy. ¿Para qué sirve esto? Simplemente para no tener que hacer punto value. O sea, ya no estoy accediendo a un elemento en una jerarquía inferior. Estoy diciendo, este elemento me lo gestionas tú dentro de la clase que tienes dentro. Estoy delegando mi gestión en otra clase. Vale. Por ahí van los tiros. Entonces el buy es para facilitar la lectura realmente. La delegación lo que nos permite es evitar estos pasos. El tener que andar con el punto value. Para no andar con estos líos, que además en Java era una liada porque tenías que andar llamando al getter y al setter. Vale. Explícitamente. Pues lo que hacemos, que son los famosos getter y setter estos que hay que importar, que a veces dan problemas con la importación. Pues entonces lo delegamos y entonces JackCount lo que hace es modificarse así. Bien. Y finalmente, Remember Saveable, que ya sabéis lo que nos aporta. ¿Ok? Además gestiona a través del ciclo de vida de la... La... El problema es, que comentaste, de que entonces hay que importar manualmente el nivel de... Con el buy ya lo solucionamos. ¿Es cuando... ¿Con el buy o con el value? Déjame pensar un momento. No, porque con value ya no estás usando. No, porque con value creo que accedes directamente. Yo creo que es siempre cuando tienes el buy. Y que precisamente la delegación es lo que hace que al IDE se haga un lío y no siempre sepa importarlo bien. Creo que tiene que ver con eso. Entonces ahí es cuando, de hecho lo comenté, lo dejé comentado aquí en este ejemplo. Porque aquí tenéis un... Bueno, aquí hay un lío que estuve jugando. No sé si va a dar tiempo ahora, si no en otro momento lo explico. A lo mejor lo dejo que le quede otra vuelta. Con el tema de los picos del chat, da para tela. Porque... Pero ya voy... Ya tengo en mente hacer un ejemplo mejor. Igual lo dejo y explico todo esto después. La historia es esta. Vale, tenéis aquí comentado. Get value y set value no siempre se ordenan... Añaden bien automáticamente para evitar el error. Y cuando... Básicamente os digo que cuando... Está aquí avisado que cuando salga el error este... Que os acordéis de que hay que importar... Pues la verdad es que antes estaba... Esto se me ha recolocado solo. Este y este. Que muchas veces se soluciona haciendo un runtime asterisco. Vale, con runtime asterisco ya lo tenéis. Simplemente cuidado. Cuando sale este error, el IDE a veces no es suficientemente listo. Y es porque le falta hacer estos dos imports. Si lo sabemos, pues ya sabemos que hay que importarlos y tal. Normalmente se lía... No sé si es tanto por la delegación... No soy seguro si es por la delegación... O simplemente como pasa con R... Que hay otra cosa que se llama parecido y se lía. Pero creo que tiene que ver con la delegación. Dime. Es con las variables de get. Con las variables de get. El tipo de variables... Ah, sí, que no tiene... Claro, aquí te está diciendo que no existe el get value. Pero la solución que te propone es crearlo... Mira, además tiene que ver con la delegación... Porque el mensaje ya nos lo dice. No puede servir como un delegado porque no existe el método get value. Entonces tenemos que importarlo para poder usarlo. La historia es que ese getter de nuestro estado mutable... Va a llamar automáticamente al getter que tiene por debajo de su valor íntegra. Entonces, eso es la delegación. El no tener que hacer el punto value. Que al final es un... En Kotlin, cuando yo accedo al punto value... Es como llamar al getter implícitamente. ¿No? Y cuando lo modifico, llamo al setter. Recordamos con las propiedades. Vale, pues eso. Bien. Si por casualidad me he venido arriba... Y voy a comentar rápido lo de la delegación. Para lo que queda. Porque ya que estamos... A ver si... Yo creo que... No lo comenté nunca este ejemplo. Ejemplo nuevo que tenéis en los apuntes de Kotlin. Yo creo que la idea se puede entender bien. Y es un patrón... Muy interesante, la verdad. Para que entendamos lo que hay por debajo. A ver. Este ejemplo a mí me parece bastante interesante. En su momento me rayé con él porque me parece... Es bastante guay cuando lo pillas. Mira, imaginaos que nos queremos imaginar... Estamos acostumbrados a trabajar con listas, ¿vale? Típicamente con ArrayList. ¿No? Imaginámonos que queremos una... Yo quiero un ArrayList, pero con papelera de reciclaje. El último elemento que he eliminado del ArrayList, a lo mejor me quiero arrepentir y poder recuperarlo. ¿Vale? Un ArrayList es un tipo de estructura de datos. Conjuntos, listas, map, diccionarios... Diccionarios son maps, me parece en Java, ¿no? Creo que es lo mismo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que tú quieres una estructura de datos personalizada. Una específica para ti. Ahora, bueno, si tuviéramos tiempo, o si luego repasáis, o queda ahí en el vídeo, quien lo esté viendo si quiere y tiene tiempo, le reto a que intente expresar cómo gestionaría un ArrayList pudiendo reciclar el último elemento. ¿Cómo se le ocurriría hacerlo con las herramientas que tiene? Y probablemente, probablemente la mayoría de vosotros, los que encuentren la solución, sería algo como esto. ¿Por qué? Porque habéis trabajado mucho Java con su filosofía Java clásica, orientación a objetos estricta y herencia a todo. Bien. Entonces, yo puedo hacer eso. Esto que tengo aquí es utilizar herencia. Tengo una lista con ListWithTrash, que sería lista con papelera, y lo de Inheritance es para separarla, que luego lo hacemos con delegación. Entonces, ¿cómo lo hago con herencia? Heredo de ArrayList, creo mi propia clase que heredo de ArrayList. Como heredo de ArrayList, tengo un tipo de ArrayList. Yo creo un subtipo de ArrayList específico, al que le añado un atributo, una propiedad en Kotlin, un campo en Java. Elemento eliminado, ¿vale? Que por defecto es null. Esta T de aquí nos va sonando ya que puede ser. No tenéis que dominarlas, pero... Antes salió ya una T por ahí, ya dije que era... El nombre nos suena... Un genérico. ArrayList ya funciona así. Esto es lo mismo, esto es sencillo. Fijaos. ArrayList, entre las llavecitas triangulares que ponemos siempre, el tipo de elementos que va a haber en el ArrayList, ¿no? ¿Qué pasa? ArrayList, tú cuando programaron ArrayList, no hicieron una sobrecarga para todos los posibles tipos que llevan ArrayList. No crearon un ArrayList Int, un ArrayList String. No, crearon un ArrayList. Y dijeron, y este ArrayList es parametrizable. Esto es una clase que puede, dentro, llevar un tipo cualquiera. Para esto se inventó una cosa que se llama genéricos. Genéricos es, quiero hacer cosas como esa. Quiero hacer una cosa que, como una lista de Arrays y una lista de Ints, la voy a gestionar igual, le van a tener un montón de código igual. Lo que quiero es que puedan recibir cualquier parámetro, que sean parametrizables. Y entonces la programo indicando una cosa que se llama T, que es un tipo genérico. De hecho, creo que la T viene de Type. O sea, y normalmente se usa una T. Entonces, ¿qué le digo? Esto es un Array de tipo T. Y yo estoy generando en una clase que también va a ser parametrizable de tipo T. Lógicamente, si quiero que mi clase herede de ArrayList y usar los métodos de ArrayList, tengo que usar el mismo tipo de la Queredo. Si creo mi lista. Esto podría simplificarlo a MyList, ¿no? Yo creo MyList de Ints, pues, y cuando haga un Add que el método lo tiene ArrayList, quiero que funcione con el método Add para Ints, lógicamente, ¿no? Pues es para eso. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Si esto yo lo podría hacer para Int, entonces tendría una... Solo que de esta manera, solo tendría una lista de Ints, no de cualquier cosa. Vale, pero para que lo entendamos mejor. Tengo Int aquí y Int aquí. Sencillo, entonces. Tengo un ArrayList de enteros. Tengo una lista con herencia que hereda de ArrayList. Tengo mi propio ArrayList al que le he añadido un atributo que ya no solo tiene un Array por dentro. Tiene un puntero al último elemento eliminado. ¿Y por qué lo hago anulable? Porque al principio puede que no haya eliminado ninguno. Entonces necesito que sea anulable. Simplemente. Es una decisión mía. ¿Se entiende? Hasta aquí. Bien. ¿Y qué hago? Creo un método. Sobrescribo el método Remove. En la clase hija, sobrescribo el método del padre. De manera que ya no hace solo lo que hacía el padre, que es este. El SuperRemoveElement. Lo del return aquí, había un motivo. No, 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 no. Pero mejor no entro en eso para no llenar que se nos va del tema. ¿Vale? Se podría... Yo creo que si no hacéis un return, no sé si incluso funciona... Ah, es que devuelve un boolean. Este método está pensado para devolver true si se ha llevado a cabo correctamente. Porque pueden pasar cosas que hagan que el Remove no se lleve a cabo y entonces devuelve false para la gestión de errores. ¿Vale? Eso es por eso. Yo lo elimino en la clase padre y devuelvo lo mismo que devuelve la clase padre. Esta línea, si solo tuviera esta línea, sería como no tener una sobrescritura. Llamo a la clase padre y devuelvo lo que devuelve el método de la clase padre. Claro. ¿Qué hago? Le añado una línea. Que es el elemento que voy a eliminar, lo añado... Este elemento que voy a eliminar, que pasó a Remove, lo añado a mi variable, elemento eliminado. ¿Se entiende eso? Fijaos. De esta manera, el elemento que estoy eliminando de la lista, el garbage collector ya no lo va a eliminar. Porque hay una variable accesible que apunta a él. Cuando yo elimino de una lista sin más de un ArrayList con Remove, este elemento que estoy eliminando, luego, si ninguna variable apunta a él, desaparece de memoria. El garbage collector lo libera. Porque si no, tendríamos ahí. Nos quedaría siempre y tendríamos la RAM, ¿no? Sabemos. Entonces liberamos... Pero yo, al hacer esto, ese elemento lo dejo almacenado aquí. El que acabo de eliminar queda almacenado. ¿Y no tendrías que almacenar lo tendrías en la RAM? ¿Por qué en un Array? Si eliminas más... ¿Queda ahí suelto? Sí. ¿Pero si eliminas más de uno? No, si eliminas... No, no, claro, claro. Si elimino... Efectivamente. Si elimino más de uno, el penúltimo lo pierdo. Ah, vale. ¿Y esto es algo típico de que eliminas una cosa y se ponga un diálogo que te dice deshacer en eliminación y ya te has echado... Normalmente ahí no creo que crees una estructura de datos específica, sino que simplemente pones el... No lo ejecutas hasta que te han confirmado. Eso lo haces a nivel de cliente, no te rayas tanto. No, pero me refiero... Cuando eliminas una pestaña en Google, no sé, desaparece la pestaña, se ponga un diálogo que te dice deshacer. Una pestaña de Google se puede recuperar así, con Ctrl Shift T siempre, por ejemplo. Sí, dices lo mismo. En Android. Ah, en Android, una pestaña... Pero ahora no caigo, caso práctico. No caigo, no sé si... Pero bueno, a ver, no tengo claro tampoco cuál sería el uso. ¿Sabes que un ejemplo práctico de esto en concreto tampoco se me ocurre, pero lo encontré por ahí el ejemplo y quiero decir... Pero se me ocurre que pueda ser útil. O sea, la idea está guay. Y se entiende para qué... Coño, se entiende el funcionamiento que tiene. No es una locura. Entonces, sí, sí, efectivamente, si yo lo que quiero es un historial entero de cómo estuvo la lista, ya tengo que... Ya me monto otra historia. Ya me monto unas copias de list, no lo sé. Habría que ver las verificaciones concretas. Pero en este caso, ¿vale? Con esto me vale porque lo que quiero es el último... Guardar el último elemento, ¿vale? Lo pone aquí. Casos de uso. Queremos recuperar el último item eliminado de un ArrayList. Vale, eso es lo que nos están pidiendo. Hay un arquitecto del proyecto, tú estás trabajando para él y te dicen, necesito una estructura de datos que cumpla esto para poder encajarla en el diseño que yo he hecho en una cosa más grande. Ya intentaré pensar algo que sea más práctico. Bueno, en realidad, es que todo esto va... ¿Qué es lo que hacemos? Esto va a venir ahora, ¿vale? ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno... Entonces, tú lo puedes hacer así con herencia. Y aquí está lo mismo hecho con delegación. Ventaja e inconveniente la vemos ahora cuando ejecutemos el main, ¿vale? Sí, vamos bien. Rápidamente. Entonces, ¿qué hago aquí con delegación? Fijaos, en lugar de heredar de ArrayList como hacía aquí, lo que hago es crear un parámetro interno que es el ArrayList. A ver, esto puede confundir un poco porque no estamos familiarizados en Kotlin. En Java esto es más sencillo de lo que parece, ¿eh? No lo cojáis con miedo. Lo explico y lo vais a entender. Recordemos que en Java, en el constructor, puedo definir ya las propiedades. ¿Vale? Esto es lo mismo, o parecido, que si yo lo tuviera aquí. Ahora, en lugar del elemento eliminado, yo tengo el elemento eliminado y el ArrayList. No estoy heredando de ArrayList, estoy encapsulando al ArrayList. Esa es la diferencia. En vez de crear un subtipo de ArrayList, lo que le digo es, el ArrayList forma parte de lo que yo tengo y además este otro atributo. Es como una clase que tiene un ArrayList y otra cosa. Es lo mismo que una clase persona o una clase programador que tiene un nombre y un ArrayList de lenguajes de programación que habla. ¿Vale? La estructura es la misma. La cual sería, haciéndolo análogo con eso, sería, si en lugar de, estoy pensando, si heredase de, claro, si heredase del ArrayList de personas, del ArrayList de lenguajes para tener un programador. Si un programador fuera un tipo de colección, si entendemos a un programador como una colección de lenguajes, como un ente, una máquina capaz de programar en una serie de lenguajes, ¿vale? Puedo hacer herencia. Es un tipo de colección de lenguajes para usar un asset o un programador. ¿Vale? Eso sería su aserencia. ¿Vale? Por hacer un poco el simil, para ver si se van pillando las estructuras. Entonces, ¿qué hago? En lugar de heredar y tener un tipo de ArrayList, lo que tengo es el ArrayList dentro de mi tipo. Y además, la otra cosa, si lo pensáis solo con esto, el concepto, las dos soluciones, las dos cosas pueden solucionar el problema. ¿No? Pues esas son las dos cosas. Con una diferencia. Y la diferencia clave es, esto no es una diferencia, esto es de Kotlin, eso es porque es Kotlin y no Java, ¿vale? Y entonces, en el constructor le defino ya el parámetro y no lo tengo que hacer dos veces. Ya le defino, perdón, el atributo, la propiedad. ¿Vale? En Java tendría que decirle que tendría que hacer como antes, tener los dos campos y después definir el constructor. ¿Vale? Kotlin me simplifica eso y me permite abrir el nombre, decirle ya en el constructor lo que tiene y dentro del constructor decirle que además este parámetro es automáticamente ya también el atributo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Nos lo creemos un momento, o sea, creeroslo como lo que estaba diciendo. A ver. Esto sería así. Con que lo entendáis así me vale y el resto por ahora os lo podéis creer. El resto son particulares de Kotlin. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué problema tengo aquí? Que no tengo un constructor. Tendría que poner un constructor. ¿Vale? Lo que tenía antes es que Kotlin me permite en una línea definir el constructor. Nada más. ¿Vale? Pero lo que tengo es esto. Lo que tengo es en lugar de heredar de ArrayList, tengo una propiedad ArrayList y una propiedad ElElemento. ¿Sentían de esa diferencia? Solo tenéis que entender eso realmente. ¿Vale? ¿Y qué tengo ahora? Ya no hago un override. De hecho sería así. Mira, y además sí. Sería así. El resto es lo que sería ¿Cómo lo llaman en inglés? Syntax Sugar. El resto de las cosas que tenía son para facilitarnos un poco más lo que vamos a hacer. Pero en Java más limpio todavía se podría hacer así. Yo tengo la lista ya no heredo de ella sino que es un atributo y mi elemento eliminado el último. Y cuando yo hago un remove hago lo mismo. El delete element es este y inner ahora ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo hacía super para llamar al remove de la clase padre y ahora llamo al remove de mi lista interna. Que ahora es un atributo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende la diferencia entre los dos métodos? ¿Se ve que los dos métodos pueden solucionar el problema? Vale. Partiendo de eso esta parte de aquí son unos detallitos que aunque parezca mucho ahora os los creéis porque no tenemos tiempo de profundizar en ellos pero de hecho voy a dejarlo en lo que comenté estos detallitos es lo mismo que acabamos de ver ¿Vale? pero con particularidades de Kotlin. Una es que el constructor va aquí automáticamente la otra es que sí que me interesa implementar la interfaz que mi elemento siga siendo una lista porque yo quiero poder pasárselo a donde antes pasaba un ArrayList poder pasar mi ArrayList y para eso tengo que implementar y tiene que ser una lista. ¿Vale? Entonces sigo utilizando ahí el implementar la interfaz mutable collection que en este caso sería en Java sería como implementar list. ¿Vale? Y añadimos este detallito importante el by famoso que lo que le estoy diciendo es lo que yo haga con mi clase me lo gestionas delegándomelo en la inner class en este parámetro. O sea esto es cuando tú llamas un método de mi objeto automáticamente llama el método que se llama igual de la clase que tengo dentro. Y de esa manera funciona casi como la herencia pero la diferencia va a estar aquí. Ejecuto el main en el main tengo una lista creada de elementos aquí con herencia ¿Vale? Hago el apply esto se podría hacer en dos líneas ¿Vale? Pero vale entonces aquí lo que creo es una lista ¿Vale? de elementos de estos cuatro strings ¿Vale? Esta parte nos la creemos es particularidad de Kotlin de como inicializar una lista de una tacada ¿Vale? Y luego creo una lista dos Estas son dos maneras de crearla porque ya me viene arriba de paso para explicar manejo de listas No tiene importancia ¿Vale? Lista uno y lista dos son iguales y ahora no me paro con eso y las dos son dos ArrayList con esto ¿Vale? Bueno dos ArrayList no son mi lista pero con herencia ¿Vale? Y fijaos lo que pasa las printeo dos veces y efectivamente aquí tenemos un ArrayList con esos cuatro strings y ahora le aplico Ah, claro sí aquí me viene también le aplico remove elemento dos a la lista uno ¿Vale? Cojo esto es lo mismo que hacer lista uno punto remove tú ¿Vale? Solo que con funciones de scope y entonces ¿Eh? Sí, espera que esto os va a confundir rápidamente lo escribo Esto esto hecho en imperativo clásico sería hacer esto sería cojo lista uno en vez de la play lo que hago es un remove de dos y ahora hago un print ln de lista uno que acabo de modificar punto delete item ¿Vale? ¿Para ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues lo de dos líneas hacerlo en una Entonces estoy cogiendo diciéndole este lista remove ¿Vale? Le aplico a la lista uno el hacer el remove el resultado esta función de scope me devuelve la propia dis me devuelve la propia lista después de haberle aplicado esto con lo cual toda esta expresión es la lista después de haberle aplicado esto con lo cual puedo acceder al elemento delete item de lista uno y printearlo ¿Vale? Es lo mismo que esto de aquí Bien Entonces ¿Qué ha pasado? Lo elimina y printeo el elemento y efectivamente accedo a dos dos funciona Ahora lo voy a hacer con la que tiene delegación y misma historia ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo primero para printear la lista tengo que acceder a inner list no es como aquí que hacía lista uno directamente porque ya era una lista de hecho en realidad lo estoy preguntando si lo tengo así debe ser porque no pero debería delegar también es que igual tengo que sobreescribir el toString debería delegarlo también a ver no 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 esto lo pues mira ahora no me acuerdo por qué tengo que hacer el inner list pero esta parte funciona igual yo aplico el remove y el remove sí que lo hace igualmente y me muestra el elemento o sea funciona esto funciona totalmente igual ¿por qué? porque este método remove se está delegando en la lista que tengo dentro déjame ver una cosa remove override porque el override del remove sí lo he modificado tendré que hacer igualmente estoy pensando ah pues ahora me bueno nada que ya es hora con el otro me rayo la idea es esa ¿vale? cuando metemos el by lo que le estamos diciendo es me ahorro el punto value porque ya lo estoy gestionando por el método del elemento que tengo debajo entonces simplemente hay un debate con cuánto compensa usar herencia y cuánto delegación la herencia en su momento parecía que era la solución para todo ahora hay otras estrategias a veces que se recomiendan a veces más vale esto ya sé que de aquí a lo que realmente hacemos en Android con el by y tal en las listas es un salto importante pero bueno me pareció interesante profundizar sobre cuál era el patrón y qué tenía detrás si tenéis ahí ese ejemplito quien quiera verlo un poquito más bueno Gracias.